Ya saben que los hombres vamos a ganarnos una gel y estas cabronas aprovechan para... No son como nosotros los hombres que somos bien fieles Como nosotros los hombres que no nos engañamos Como nosotros los hombres que somos unos chingones El grito de los machos Cuando diga grito de los machos tienen que gritar cuando vemos Grito de los machos Más cabrón Más cabrón Más cabrón A ver el grito de las mujeres Ya subo, ya subo, ya subo Si son chingonas ya Hombres, varones masculinos del bebo no agacharse Las mujeres son... Las mujeres son... Algo ex y no se deja A ver chicas guapas los hombres son... Los hombres son... Los hombres somos un camote El grito de los machos Y la que más ven cabrona que bien quitada es la pena la cabrona le dice ¡Vamos! 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 ¡Vamos!